La selección mexicana tiene toda la intención de que los jugadores lleguen lo mejor posible a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y por eso contrataron a la empresa Nixis, la cual a través de la tecnología mide el sueño a los futbolistas para saber si descansan o no durante la noche en la concentración. La idea de esta herramienta, la cual es a través de un aparato que se coloca por debajo del colchón y a través de pulsaciones emitidas por el cuerpo humano, se registra si una persona durmió bien, tuvo una mala noche o la pasó en el teléfono con distracciones. Más acción, más diversión. Desarrollamos este sistema que tiene una característica muy positiva que es no invasivo, es un dispositivo que va debajo del colchón, es decir que la persona no tiene ningún tipo de disturbio o ningún tipo de molestia, simplemente duerme como cualquier otro día en una cama como la que cualquiera tiene. Y podemos entender mucho más sobre cómo descansó esa persona, cómo se recuperó esa persona, tanto física como mentalmente a través de diferentes variables. Y nos parece muy importante porque en los últimos años se ha empezado a hablar, pero aún poco se habla del sueño, de la ciencia del sueño y es algo que hacemos el 25 o 30% de nuestra vida. Dormir, bien o mal, pero es lo que hacemos. La idea es, sin entrar en demasiados tecnicismos, el sistema utiliza diferentes señales que va enviando el cuerpo. Uno de ellos es, a través del latido del corazón, envía diferentes presiones, diferentes diferencias de presión a través del colchón, que uno puede determinar a través de diferentes variables, como puede ser el ritmo cardíaco, como puede ser la variabilidad del ritmo respiratorio, la variabilidad del ritmo cardíaco. Todo eso va dándonos información sobre cuál es el momento en el que uno finalmente se duerme. No es lo mismo estar en reposo en la cama, bien lo dijiste, uno puede estar tal vez viendo una película o puede estar simplemente recostado con el celular, o finalmente el momento en el que se duerme. Una de las características principales, hay muchas, pero una de ellas es algo muy común, nuestro ritmo cardíaco desciende. Por ejemplo, cuando nos relajamos, cuando entramos en estado de reposo, nuestras pulsaciones, o al menos así debería ser, si no, bueno, hay algo que tenemos que empezar a ver allí, pero nuestro ritmo cardíaco desciende. Y ahí podemos entender cuándo esa persona entró en uno de los estados del sueño, un sueño ligero, por ejemplo. Los resultados a diario son enviados al cuerpo técnico de Gerardo Martino para que él conozca cómo es que sus jugadores están descansando. El sueño es uno de los pilares del bienestar del wellness de una persona, junto con la nutrición, junto con el entrenamiento. Insisto, ya sea un futbolista o no, son tres pilares que tenemos que tener atención sobre ellos. Es decir, que nuestra información es parte de un conjunto de informaciones que el staff técnico recibe, como se imaginarán, con una cierta cantidad de herramientas que todas las selecciones manejan. Y a partir de eso, bueno, pues una herramienta más que suma. En esto nosotros, por supuesto, no somos los que decidimos ni somos los que determinamos las decisiones del staff. Sí, en eso sí sabemos que somos una herramienta más que suma. Y que es importante porque ahora no solamente tienen información del día, de lo que pasa en el día con un entrenamiento, sino también qué pasa en la noche con esa persona. Bueno, en general nuestra relación tiene que ver más con una relación que trabajamos con el staff. Después ya son las decisiones, insisto, que el equipo va tomando y se va comunicando entre ellos. Es muy importante en casos como el que mencionabas. México tiene una distancia y un vuelo bastante largo hasta el lugar en el que estamos ahora, en Girona. Y el Zeldac, por ejemplo, es una de las principales afectaciones que viven los jugadores de fútbol en el mundo. Viven viajando permanentemente, más ahora de cara al mundial, que un montón de selecciones van a tener que reunirse en diferentes lugares. Y es uno de los principales motivos por los cuales nuestro ritmo circadiano es afectado. Es decir, cuando, por ejemplo, ustedes en la noche de aquí todavía es de día en México. Por lo tanto, su cuerpo en algún punto les dice, todavía tenés que seguir despierto. Y lo ideal sería que de noche durmamos y de día estemos despiertos. Lo importante es trabajar sobre la profilaxis del sueño. Cómo mejoramos, cómo se habla con alguien que, por ejemplo, tiene insomnio con hábitos. Esta dinámica de medirle el sueño a los seleccionados mexicanos no es una dinámica nueva. Y es que desde la Copa del Mundo de Rusia 2018 lo hace la Federación Mexicana de Fútbol. Y durante el proceso del Tata Martino, en algunos torneos también se realizó. Nosotros empezamos esto que tuve la suerte de conocer a Irving Mendoza, que es el capo de tecnología del seleccionado. En el año 2018, antes de empezar todo lo que era el premundial para Rusia, decidimos juntos empezar este camino, que para nosotros a nivel de empresa fue muy importante, porque México, por lo menos yo, lo considero entre el top 5, y no estoy errándole, el top 5 en el mundo de equipos que invierten y creen en tecnología. Hay muchos países que invierten pero no creen en tecnología. Ya te comento que hace muchos años que trabajo con México y tienen esta cosa de que invierten y creen en la tecnología. Por ende, para nosotros como empresa era muy muy importante poder empezar un camino junto con ellos, porque a ellos iban a servir los datos, mas a nosotros también nos iba a servir para mejorarnos como empresa. En el 2018 nos conocimos y empezamos este camino, que hicimos el mundial en el cuatrenio pasado. En este cuatrenio estuvimos trabajando con Copa de Oro, estuvimos trabajando con todas las eliminatorias que nos llevaron al mundial de Qatar, y hoy estamos acá en Girona, ya trabajando activamente con ellos, esperando a días de que empiece el mundial. El tri no es la única selección que durante el mundial de Qatar ocupe esta tecnología, la cual ya también ha sido probada en otros deportes. En el mundial 18 estuvimos con México, estuvimos con Perú, estuvimos con Rusia. En este mundial sumamos Costa Rica, que es otro equipo emergente, siempre la CONCACAF. Estuvimos trabajando en otros deportes como rugby, equipos de fútbol de Serie A del fútbol italiano. Estuvimos hace un mes, terminamos el mundial de gole con el seleccionado italiano. Italiano